¡Hey! ¿Qué pasa gente? Vamos a hacer un unboxing de una cosita que me ha llegado gratis O sea, gratis, quiero decir, es una cosa que he comprado yo Pero con una oferta que había en Aliexpress, que comprabas no sé qué Y luego te daban otro producto gratis, total, que me ha salido a 0€, ¿vale? Paradójicamente lo he comprado yo, pero me ha salido a 0€ Y bueno, pues creo que puede estar chulo, os lo voy a enseñar Está desmontado, tío, está desmontado Me va a tocar montarlo, es que no vais a saber lo que es No vais a saber lo que es hasta que no lo monte Vamos a montarlo ¡Eh! ¡Con esto os doy una pista! Bueno, por lo que podéis ver, el montaje tampoco es muy complicado Ya sabéis lo que es, ¿vale? Es una figurita de Bulma de Dragon Ball A ver si consigo encajar esto bien Vamos a ver Encaja Fetel Y ya está montado Oye, una cosa os tengo que decir En cuanto a detalle Está guapísima O sea, está súper detallada Me la esperaba mucho más cutre las figuras Quiero apretarlo bien para que luego no... ¿Eh? En cuanto a detalle La vais a ver, está brutal Súper guapa Con su radar de las bolas de dragón ¿Vale? ¡Madre! ¡Grande, eh! Mira Así es como mi cabeza De grande Vale Pues aquí lo tenéis Con su soporte Ahí para que no se caiga Mola un huevo, tío Y así es como queda Mola en la estantería ¿Mola o qué? Me encanta Gracias por verme ¡Sí! Gracias.